En primer lugar, aunque se haya dicho mucho, entender que a la infancia es la edad más vulnerable desde el punto de vista de cuánto le impactan los cambios. A todas las personas nos desestructuran los cambios, pero a los niños los desestructuran mucho más. Ellos son más, digamos, que su seguridad, su estabilidad psicológica, depende de cómo su vida se compone de determinadas rutinas, no en balde desde que se institucionalizan, todo tiene determinados horarios y el seguir esos horarios le da mucha seguridad y mucha tranquilidad a los niños. Los niños de pronto, sus adultos referentes, las personas que son sus pilares para estar bien un día, le dijeron, hace 14 meses hay un virus malo y tenemos que protegernos, algo inédito para la humanidad, y les dijeron, entonces esas personas en quienes los niños siempre confían, es decir, en que lo sepan conducir, y también los niños les exigen y les demandan porque saben que para eso están sus padres y sus cuidadores, y un día les dijeron, pues hay que quedarse en casa y no vas a ir al círculo, y no vas a ir a la escuela, y no podemos salir, y no puedes jugar en el parque, y no puede haber paseo, y no puedes ver a tus amiguitos, y hay que pensar desde un niño cuánto realmente se les ha pedido y cuánto les ha cambiado toda la vida. Entonces, ¿qué sucede con eso? Al mismo tiempo, los adultos, ya lo decía, no han estado tampoco en plenitud de facultades y de emociones positivas como para afrontar un niño que comienza a demandar más de ellos. Si una conducta, la conducta más frecuente de los niños en pandemia es pedirle más, es lo que le hemos llamado el sobreapego, es decir, es buscar más a ese cuidador principal que en especial lo vemos en las madres, ¿no? Por supuesto, se reitera ese patrón de la mamá como cuidadora principal, ha estado extremadamente sobrecargada la mujer madre durante todo este tiempo, y mamá que está llevando todas las cosas en casa, y de pronto siento un niño que está todo el tiempo, de la edad que sea, desde pequeñitos hasta niños grandes, porque no tienen, es decir, todas las opciones de actividades, los contextos de desarrollo del niño se fueron a casa, por tanto tengo que pedirle a mi cuidador que me dé todas las opciones para yo poder cubrir todas las necesidades, como decía Muma, es un abanico inmenso de necesidades, porque el niño está en un momento de aprendizaje y está buscando por sí mismo cosas, curiosidades, aprender, tener más... Ande a la escuela, compartir un poco esa responsabilidad. Exacto, hay que tener la idea de que las instituciones apoyan a la gente socializada o familia, y el otro, el segundo importantísimo, es la escuela, el círculo, al fallar eso todo se sobrecarga en la casa, entonces empiezan el sobreapego, pero además el sobreapego, las ansiedades como respuesta a todos los desajustes que está viviendo el niño. Y en ese sentido, les pedimos a la familia, porque bueno, ¿qué hago con este niño que todo el tiempo quiere más de mí? Bueno, lo reiteramos siempre cuando damos el acompañamiento. Hay que legitimar eso, hay que darle respuesta, hay que acompañar al niño emocionalmente, eso no tiene otra opción. Bueno, pero no puedo, hay que activar las redes de apoyo, que quiere decir que cada familia, sabemos que hay dinámicas familiares distintas, hay quien tiene más amplitud de redes de apoyo, hay quien las tiene menos, pero por el día hay que darle esas respuestas a los niños, porque de eso va a depender que realmente el niño no empiece a tener manifestaciones psicológicas como de desajuste en relación con todo esto. ¿Qué otra cosa pasa? Y es muy frecuente, alteración de los hábitos de sueño. Y dentro de los, de alteración del hábito de sueño, no solo el desplazamiento de los horarios, porque falta gasto de energía, no tienen gasto de energía, no tienen sus rutinas habituales, y entonces empiezan además a dormir un poquito a la mañana, porque se les da la posibilidad, y se empiezan a desplazar los horarios. La familia dice, pero no me duerme el mediodía, pero no se duerme a la hora que dormía. Lógicamente, es decir, el acompañamiento de nosotros muchas veces va a que la gente entienda que es natural, así que las familias entienden que hay desajustes que son normales dentro de la situación que estamos viviendo. Pero además, las ansiedades del día, el niño se la lleva al sueño, y entonces tiene miedos a la hora de dormir, miedos nocturnos, y quiere meterse en la cama con mamá y con papá, regresa de su cuarto y quiere ir a la cama. Y le explicamos a las familias, es normal, y hay que darle acompañamiento al niño. Cada familia lo hace a su modo, y realmente lo ideal es acompañar al niño cada vez que se despierta, y hay quien dice, pero se despierta varias veces en la noche. Sí, es cierto, es decir, ese desgaste que estamos sintiendo es el que toca, pero por el bienestar de nuestros niños hay que hacerlo. Y yo no me canso de reconocer como los padres nos siguen los consejos, y luego mejoran las cosas, porque mientras les damos, digamos que salida a esas afectaciones de los niños, pues los niños se van de alguna manera tranquilizando. Está el tema del sobreconsumo, del sobreconsumo y la sobreexposición a las pantallas, como lo acaba de comentar, realmente es un recurso muy socorrido al que la familia teniendo a los niños en casa, ha acudido más, ya ese era un problema que teníamos de antes, el problema del sobreconsumo y la sobreexposición no es nuevo, pero se ha agudizado, y hay una ardua tarea en que la familia entienda y en que nuestros niños entiendan, que aunque ellos no lo vean muy claro, porque el niño lo que ve es que se entretiene mucho con eso, y entonces cuando se le dice no puede ser tanto tiempo, y si intenta regular los tiempos ponen resistencia. Los padres nos dicen no podemos, sí, mamá y papá sí pueden, y es responsabilidad de mamá y papá regular ese consumo. De cero a tres años no debe ser ninguno, la OMS ha insistido mucho en que genera más riesgos que beneficios, y por tanto, no porque entonces se nos va el tiempo, y cuando el tiempo es mucho, ya ese desarrollo subjetivo de ese niño se va a alterar, realmente incluso puede ser dramático, entonces hay que regularlo, tiene que ser poco el tiempo, porque les da mucha ansiedad. Todos los problemas que he dicho, a la hora de dormir, las ansiedades, todo eso tiene que ver con el sobreconsumo, es decir, una de las cosas que está generando hoy, que además del contexto de estar en casa, los niños estén más alterados, es realmente el sobreconsumo, y ese es otro de los problemas. Las conductas de rebeldía de los niños, ha sido otro problema muy frecuente, el niño, como dicen, está majadero, está contestón, está desafiante, está rebelde, tiene muchas perretas, claro, ¿por qué razón? Les explicamos a la familia, hay dos posibilidades de por qué un niño tiene esta problemática, una es que ya tenía, antes de estar tanto tiempo en casa, dificultades con el aprendizaje de normas, de límites, y con el entrenamiento de la voluntad, que es eso de que tiene que aprender a esperar, que siempre no se puede, que cada cosa tiene su momento, eso es un proceso que es complicado, y que realmente a veces no va bien, entonces en este momento, el niño que hace, se agudiza la dificultad, pero realmente hay otro problema asociado a esto, que no es este, sino que lo estamos coartando mucho a todas sus dinámicas de desarrollo, si no le permitimos nada, porque tenemos la vida organizada desde los adultos, no desde los niños, y ese es otro problema por el cual los niños pueden estar manifestando todas estas conductas de rebeldía, y en los adolescentes, el problema estaba sobre todo con el hecho de que desplazan mucho el horario a la nocturnidad, y a veces están gran parte de la madrugada, esta es una tendencia que es hasta cierto punto normal en los adolescentes, pero que tampoco la familia puede permitir que no duerman en toda la madrugada, y hay que hacer el papel realmente de conducción de eso, igual que el asunto de insistir en el estudio, que hay adolescentes que no han estudiado lo suficiente, eso es responsabilidad de la familia, no puede quedar a que el adolescente no ha querido estudiar, y el uso de las tecnologías, si el adolescente usa las tecnologías para estar en comunicación con los otros, es importante que sea así, porque el adolescente es gregario por naturaleza, y necesita eso, entonces es como la mirada desde ellos para poder entenderlo, y que busquen la ayuda quizás cuando no los logran entender, porque no se portan mal a propósito, yo creo que realmente todos los aplausos para ellos, porque han dado lo mejor, y bueno, yo reiterar la felicitación a los niños, a los adolescentes y a sus cuidadores principales, por todo el esfuerzo que han desplegado durante todo este tiempo.